La situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, se complica cada día más. Panorama reveló que el titular del Parlamento mintió en su declaración jurada, asegurando no tener ninguna deuda por concepto de reparación civil. Sin embargo, el congresista de Alianza para el Progreso tenía una condena por el delito de difamación y la Sala Penal de Apelaciones de Cusco le impuso el pago de una reparación civil de 10.000 soles. Si Alejandro Soto hubiera consignado esta información en su declaración jurada, como estaba obligado, simplemente no podía postular al cargo de congresista y hoy no sería presidente del Parlamento. Creo que ya pierde toda confianza, pierde él mismo la credibilidad de su bancada y del pleno en sí. Está complicada su situación, yo creo que él, por salud mental de él mismo, debe renunciar, porque ya está siendo presionado constantemente, no solo por la prensa, también algunas bancadas que están expresando al respecto. La mencionada reparación civil recién fue pagada luego de que Soto Reyes fue electo, cuando ya no había marcha atrás en su elección como parlamentario del Cusco. Por lo menos yo considero que las declaraciones que está dando el actual presidente cada vez evidencia que no corresponde a la realidad de los hechos. Entonces creo que aquí corresponde de manera clara que su bancada tome una decisión más enfática si es sostenible o no que su permanencia en el cargo. Hay una evidente falta ética claramente al haber, digamos, no informado de manera oportuna una información que estaba obligada a dar, que era un pago de una reparación civil. Por otro lado, según el diario La República, Alejandro Soto compró una casa en el Cusco en el año 2015 por el monto de 252 mil dólares. Lo llamativo es que no existe registro de alguna hipoteca con la que se haya financiado la compra de este inmueble. ¿De dónde sacó el dinero el presidente del Congreso? Como se recuerda, tres años antes, Soto Reyes vendió un terreno en 265 mil dólares, a pesar de que solo le costó 5 mil. Y producto de esto fue denunciado por el delito de estafa, proceso que prescribió gracias a una ley que él mismo apoyó recientemente. Creo que lo más transparente, lo más ético, es que él se presente ante los medios y explique las veces que sean necesarios. Quien nada debe, nada teme. Él tiene que hablar claro, sencillo, para que toda la población lo entienda. Lo segundo, nosotros como bancada tomaremos decisiones luego de escucharlo. Para el segundo vicepresidente del Congreso, la prensa tiene una fijación con Alejandro Soto. Yo creo que más bien es un tema de objetividad, porque pareciera por otro lado que también se han concentrado en el presidente y no hablamos de otras informaciones. Yo no defiendo, no respaldo, lo que sí soy responsable como todo congresista de la República y ustedes también como peruanos, en que hay que dar la información respectiva. Ustedes o alguien ya dio la información, pero quien tiene que pronunciarse es el ente responsable. Desde algunas bancadas ya se habla de una posible moción de censura contra el presidente del Congreso, si no aclara las denuncias en su contra públicamente y en la Comisión de Ética.